Bueno, la rehabilitación sobre los implantes, como su nombre lo dice, es ya rehabilitar la parte estética del implante que hemos colocado. Entonces, ¿esta rehabilitación en qué consiste? O sea, vamos a destapar el implante en boca, existe un aparato rotatorio, el cual en el sitio exacto donde colocamos el implante lo vamos a destapar por medio de un tornillo de cicatrización, vamos a dejar por espacio de dos semanas que el tejido cicatrice y posteriormente hacemos la toma de la impresión para poder hacer la corona definitiva. Les voy a mostrar en qué consiste estos pasos. Bueno, ya les voy a mostrar qué es el tornillo de cicatrización una vez destapado el implante, como lo podemos ver acá. Este es el tornillo de cicatrización, vamos a colocarlo. El paciente ya tiene su implante destapado y su tornillo, vamos a esperar aproximadamente de semana y media a dos semanas para rehabilitar definitivamente este implante. Una vez ha pasado este tiempo, soltamos el tornillo de cicatrización y hacemos la toma de impresión de ese implante. Una vez hemos tomado la impresión, vamos a colocar en el modelo, en la boca del paciente ya el ucla definitivo o el abatmen definitivo que va a llevar este implante. Como ustedes lo ven, es totalmente atornillado y posteriormente vamos a colocar la corona, la cual tiene un sitio exacto donde va a entrar el destornillador para fijarla y que sea una corona de tipo atornillado. También se puede hacer que la corona no lleve el tornillo, sino que sea cementada. Esa es la forma de rehabilitar sobre implantes. Bueno, el tiempo de duración de estas rehabilitaciones lo da exactamente en los cuidados que tenga el paciente con esta rehabilitación. Hemos visto casos, todos tenemos, todos los que hacemos implantes, hemos tenido tanto fracasos como éxitos. Los éxitos son en compañía junto con el paciente, son todos los cuidados, todas las revisiones cada seis meses o por tarde cada año que debe hacer con su odontólogo, una higiene oral adecuada y lo más importante, estar en permanente contacto, como lo repetí con su odontólogo, para estar haciendo el monitoreo permanente. Hay implantes que yo le cuento en mi práctica, tienen más de 20 años y sí, se dice, ha perdido hueso, sí, pero ha perdido un milímetro, milímetro y medio de 13, 14 milímetros de longitud que tiene el implante. Entonces, esto puede durar, como dice el cuento, de por vida, pero siempre y cuando haya un buen mantenimiento y una buena comunicación con el odontólogo. Hay pacientes que una vez colocados los implantes, nunca más volvieron al odontólogo. Aparecen allá a los 10, 12 años con ciertos problemas, pero por eso digo, todo depende de los cuidados que tenga el paciente.